Hemos matado un montón, bro, ¿eh? Pero yo es que llevo tres rojas, hermano. ¿Tú sabes la de Petro? No sé si quedará alguno, ¿eh? Darás cuidado, yo estoy abajo. Yo me tiro yo a ver si luteo algo por ahí. Yo es que he preferido irme, bro. Que si no, luego no teníamos nada. Tengo aquí munición a saco, un has y el fusible. Divi. Vale, llevo volt, ¿eh? ¡Oh, uh! ¿Con mirilla y todo, bro? No, sin, sin. ¡Oh! Bro, mira, mira, mira este cuerpo. Tenéis que lutear, ¿eh? Vamos a llevarnos todo lo que podamos y pa' casa, bro. Han salido todas las cajas otra vez. ¡Uh! La mesa de la Petro. Justo lo que quería. Te coge, Gorri, ¿no? Por supuesto. Píllala. Voy a abrir otra vez los fusibles. Yo creo que... Que otra vez están. Sí, mira, este también está. Cuerpo de AK, no me coge. Cuerpo de AK y... Ven aquí. Cuerpo de AK y Scra. ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¿Vámonos? Dos. Con bolt. Me ha dado, ¿eh? Vamos a vaciar. Corre, pa' adentro. Voy a cogerle, ¿eh? Le cubre, ¿eh? Hay que vaciar. Me ha dado mucha, bro. ¿Está matado? Sí, sí, me ha matado, me ha matado. Menudo voltao. Pilla, pilla todo eso. Pilla todo eso que tira al suelo. Me ha matado, me ha matado el líder. Looteo a mi baja. Looteo a mi baja que está ahí. Looteo a mi baja. Está a un tiro, bro. ¿Lo han matado? Lo han matado, lo han matado. Vale, vale. Queda el otro. Me looteo yo, ¿vale? ¿Vale? El otro, vale. Espérate. Me ha matado, otra vez. Que no te mate, bro. Guille, ¿dónde está? Me ha looteado. Me ha looteado. Me ha looteado, bro, claro. Si lo ha matado, será un nacket, bro. Un nacket, un nacket ha looteado. Lo ha matado. Guille, si vas por ahí, si aparcas por ahí y le vas por detrás, le pilla la espalda. Si, es que me he quedado sin low, bro. Voy nadando. Si por eso estoy nadando más. Yo bajando así, creo. Atele, Evo. Eh, escucho agua, eh. Tore cerca. El goli ese eres tú, Tore. No, él. Necesito ayuda. Tengo uno en la subida, pero he roto la subida para que no suba. Tengo uno justo bajo la casa. En la puerta de la casa hay uno y otro aquí en el agua. A ver si lo puedo pillar yo por las partes. Es que me va a meter mocha este, tío. En el embarcadero se ha metido uno. Vale. Sí, me ha coge. Me ha coge. Mocha. Muerto. Estos están en el embarcadero. Lootea los ese. Guille, vive detrás tuya. Lootea y vete. Vive detrás tuya. Vale. ¿Me han matado? Sí. Esta es del embarcadero apuntándome. Vale. Muerto del embarcadero. Buenísima, bro. ¿Has looteado la bol desde la lancha grande? Sí. La EDR tiene que estar en el agua. No la ha cogido. No la ha visto. Vale. Voy lleno, bro. Necesito que vengáis. No hay nadie más por ahí, ¿no? No. ¿Lo has cogido? Escúchame. El lobo que maté a la derecha, Tore. Bro, necesito que me bustéis. Necesito que me bustéis a la casa. Estoy aquí en la puerta. Vale, busteame y hago una subida. Subo el mini, ¿eh, Guille? Cúreme. El lobo aquí a la derecha la lootea, Guille. El lobo es de aquí, ¿no? El de la barca, sí. Sí, sí. Ese de ahí. Ese de la derecha. Uno, un hasi al fondo. ¿En la casa o en la casa? ¿Qué lleva, Guille, el lobo? Nada, llevaba a Bolt. Hay que lootear todo, bro. Este no tiene nada. Seguro que nos estaba bicheando nada más. Hay que mejorar. Esto nos va a dar la idea, ¿eh? Uno en base todo el rato, uno a pillar madera y otro a picar, ¿eh? Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analística, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va, animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. Guille, me llevo esto y go, ¿eh? Y salimos con el motopico a tope. Ya crafté a estrellos, nos los ponemos a quemar. Y vamos por piedra de una. Y ya tenemos objetivo de raid. ¿Es o no? Hay que explicárselo, bro. El mini, el mini hay que quitarle el low. No sé si se lo quité. Pero te me hago un plano, Guille. ¿Vienen, vienen, eh? ¿Sí? Sí. Los 330. Detrás de la S del agua. Mocha, al delante. Hit, al suelo. Lleva a hit, el otro. Muerto. Vale, que vaya uno a lutear los vacíos, ¿eh? ¿Están ahí o qué? He visto a uno en la puerta. ¿Equipado? Deba a hit. Dejazi. Garrido, toma mil de madera. Craftate una caja para que te vacíes. Ayúdame, bro. Me abro, me abro, me abro. Aguanta, aguanta, me abro. Garrido, te tira mil de madera, por favor. Haz caja. Detrás tuya, un pony. Buena. Cuarto. Vale. Te cubro y lutea, espérate. Bro, 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 bro. ¿Qué, qué, 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 qué? Tiene explosiva, ¿verdad? 24, hermano. Lo sabía, lo sabía. Uh, 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 uh. Gónde, gónde. Lo sabía que vinieron a raidearnos. Lo tengo ahí en la puerta, bro. Vale, vale, vale. Vete, 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 vete. Os estoy cubriendo, os estoy cubriendo. Bro, a que le raideamos con esos dos. Uf, he fallado. Dale, 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 mocha. Hit, muerto, vamos. Lo raideamos, lo raideamos, lo raideamos. Está muerto. Lo raideamos. Lo raideamos. Puerta abierta. Mira, mira el núcleo, bro. El núcleo se ve ahí. Oye, oye. El núcleo no es esto. El núcleo no es esto. Puede ser, puede ser, ¿eh? No, son triángulo y triángulo. No, 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 no. El núcleo. Oye, han mejorado. Han mejorado esto. ¿Quiere decir? ¿Quiere decir? Mira, HQ, aquí. Aquí tienen todo, bro. Aquí, en esto. ¿Quiere decir que lo tienen todo open? Ahora la ha puesto HQ. ¿Quiere decir que lo tienen todo open? No eran honey, ¿no? Les puedo petar este cimiento, ¿eh? Nada, me los guardo. Vámonos, vámonos. Me los guardo. Luego los raideamos en condiciones. Venían con los doce cuadrillos. Que venían ellos con los doce cuadrillos. Que bonico. Ay. ¿Qué bonico? Que venían con los doce cuadrillos. Ahí, Graciela. Voy a hacer... Voy a hacer dos hornos y los dejo quemando. Voy a hacer dos hornos y los dejo. Me muero. Me muero. Y es de vida. Bueno. Hay alguien en la puerta de la casa. ¿Sí? Yes. Claro, porque yo creo que nos quieren petar, bro. A lo mejor tienen más C4 y en una de estas que nos pillen fuera... No le... No le quieren hacer. Déjalo, déjalo. Si en un ratillo se van del server. Se van a ir del server ya mismo. No le... Bien. Tengo, eh Muémetelo para el otro lado Aquí, si me vuelvo para acá, vienen, no? Aquí los tienes Dale, dale a todos Debajo mía, se bajan para abajo, por qué? No sé, no, aquí vienen, aquí vienen del huerta para mí No, han bajado, no? ¿Y eso por qué? ¿No habrá gente abajo? No, 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 porque Tienden a bajar los cipollos Te mata, no? Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien C4, airdrop, vámonos, bro, no me coge nada, eh La pechera esa, bro, la quiero Vámonos Vámonos, corre el resto Eh... ¿Queréis que intentemos el cargo, Guille? Vámosle, eh Llévame, y viene a por gorri Muy bien, o bajo A tope, a tope, a tope Vale, fírales Oye, que están los bots, bro Encapi, encapi Un airdrop Voy a poner gorrino, eh Si Cinco minutos esta caja Un airdrop Muerto uno Para ese, tío Eh, mía, tío El cuerpo de este se va a ir al agua, tío Con todo, eh Tiene que quedar más Oh, he triunfado Menos malo, lo luteo, eh Lo llevo a todo Vale Mm Mira por esto, roguetilla Las patas de HQ Pues mira, yo lo voy guardando, ¿vale? Me voy yo pa'lante, Garrido ¿Te ha quedado esto ahí? Tiene que quedar otro, eh Tened cuidado No creo que esté un tío solo en el cargo Dios Alguien se ha partido las piernas, ¿no? No sé, que se queda ahí Chavales, voy a bajar ¿Os quedáis arriba? Si, me voy a lante, yo Tres minutos la de abajo Y la otra, ¿dónde está? Vale Otro aquí Dos minutos Bro, hemos triunfado, eh El cabeza pollo Oh Pechera HQ Tubería Muy fresquito Cámara Muy fresquito Muy fresquito 33 segundos Se viene Seaford Bro No se puede ir más volando Un inicio de Wai, chavales No se puede Un pepo Un aca Dios Dios Bajar al UTA Bajar al UTA Dios Eh, no Ya me lo ha puesto Madre mía Airdrop también llevo, eh Se viene Se viene a aca para mi colega Bueno ¿Te coge, bro? El casco de loco lo quiero, eh Si, si, si Yo llevo dos piernas de estas, de loco ¿Te coge eso, el SMG? Venga, let's go Pues, llévame a casa aquí y ven a por el Garrido Madre mía, chaval de loco Creo que escucho una barca, eh Si, 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 si Y tanto Muerto Muerto el otro también Hostia, Garrido, tírate al agua, bro ¿Llevas cosas? No, voy vacío Bro, tírate y a ver si los puedes lootear Te llevo para casa, bro Pilla la barca y a ver si los puedes lootear Que son tres equipos, bro Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Chau 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 Chau